De repente llegaste a mi vida, inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser, por tus ojos de miel o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño bello Eres la divina, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Me podiste olvidar de tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú, me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras Yo pagaría Por mi vida Por mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Música Música Le pido a Dios Le pido a Dios Quintadores De tu memoria Mi amor Que cumplidas Música Y yo no encuentro nada Música Nada quiere consuelo a este pobre corazón Sabes que yo vivo enamorando de ti Nunca me perdonaré, no Nunca le hice sufrir, no Fue siempre buena conmigo y no abandoné Una tarde fue, yo la veía Era feliz y sonreía Y me enamoré de aquella niña Ella también confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí Ante Dios, siempre amarla Nunca me perdonaré, no Lo que le hice sufrir, no Fue siempre buena conmigo y no abandoné Nunca me perdonaré, no Lo que le hice sufrir, no Pero será mi castigo, no verle jamás No, 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 no Como quisiera volver, un pueblo donde nací Donde con mil ilusiones, un día me despedí Años y años sin ver, a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, del polvo el volver a morir Toda la gente que quiero y que me quede también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Música 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 Música